La Cumbia del Ferrocarril Para DJ Chester, Magnético y el Chepina Los Guerreros y la Cumbia Iris El Sonido Tech, Ambolatino y compadre Juan Santo Escúchanas Vamo Latino Vente el Bro Nueva York El Chulín Descansa en paz mi compadrito Hasta el Cielito Lindo Los guerreros de la cumbia Para el Sombra El famoso Sombra Para el Rory Hasta Nueva York El Generalito de Corazón El difundo Pelot Cholus Trece Palpacheco El famoso Pollo Hasta Tamaulipas Para Carlos Pedro José Israel El monstruo El famoso monstruo Los chaparritos El sabor El bonito Super Charly Mayane Sución Y dice Pollo Camero En la cumbia Y Echeste Maniático Para el Sonrisa Sonido Conquistador Valle Reco El sonido Zaya Tamaulipas Tamaulipas Juan Santos Tamaulipas 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 Para Eduardo Tamaulipas Luz Luz Ayén Guerrero Ahí va Ahí va Ahí va Juanito Almame Salis Mi compadre el neto En el eje uno Este pito Ya se va Se va Adelante Laurentiis y Escote